Hola que tal, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Hoy traigo una exclusiva, un juega antes que nadie a este juego ¿A qué juego te estarás preguntando? Bueno, pues es lo nuevo de Riot Games Que ya sabéis que son los creadores de League of Legends Y este juego se llama Teamfight Tactics Está desde hace más o menos un año en PC Y va a salir mañana, mañana, sí, sí, mañana Para móvil en todo el mundo ¿Qué pasa? Que como yo soy un ansias y creo que tú también Pues te voy a enseñar, aparte del juego Cómo puedes hacer para jugarlo ya, hoy, el día antes Sí, así que yo qué sé, vamos para allá, vamos para allá Es que me enrollo, vamos Bueno, pues empezamos, ya estáis aquí viendo la interfaz del juego Vamos a darle a comenzar porque tarda un poquito en buscar partida Y así mientras os voy contando de qué va este juego Como os digo, he desarrollado Riot Games Que ya sabéis que son de League of Legends Que de hecho este mismo año van a lanzar el League of Legends de móvil Que todavía no hay fecha disponible Pero bueno, estaremos muy atentos Y esto básicamente es un juego de estrategia ¿Vale? Este Teamfight Tactics Es como una especie de tablero de ajedrez ¿Vale? En el que tú vas a distribuir Tus piezas y tendrás que Bueno, colocarlas de la mejor manera Para derrotar al rival A las piezas de ajedrez del rival Entonces, es un poquito complejo Así que yo creo que lo mejor es En el propio in-game Ir explicando un poco de qué va, ¿no? Pero básicamente me gusta porque es un juego Que tiene mucha profundidad O sea, evidentemente está basado en el universo League of Legends Del cual yo no sé prácticamente nada O sea, os diré que no conozco a ningún campeón Absolutamente a nada Y aún así este juego me está llamando la atención Porque las partidas que he echado Creo que tiene un componente táctico muy muy interesante De verdad, me gusta mucho Entonces, básicamente tenemos un espíritu del río De estos, ¿vale? ¿Veis por aquí alguno? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, el cuarto por la derecha Que es M de Gama De Miguel de Topes de Gama Bueno, no soy muy original con los nombres Y básicamente este espíritu es el que va a controlar Los campeones Que van a estar distribuidos en el tablero de batalla Y se va a encargar, digamos De repartir aquellos objetos interesantes Para los diferentes campeones Ahora lo vais a ver Porque es un poquito complicado Así que en cuanto cargue partida, vuelvo Vale, ya ha cargado la partida Y aquí veis que vamos a enfrentarnos Contra otros siete jugadores Iremos haciendo una especie de liga, ¿vale? Unos contra otros Y lo primero que hay que hacer es elegir Como tu primer campeón, ¿vale? ¿Veis en la parte de la derecha? Todos los personajes Todos los jugadores que van a jugar Esto es un juego online Vale, entonces ya he elegido mi primer campeón Que es este, ¿vale? Y lo puedo colocar aquí Y ahora hay como dos rondas o algo así Que son como jugar contra la máquina Simplemente para ver un poco estrategias Vale, entonces veis que esto es un combate Es automático Yo he colocado a mi campeón en el campo de batalla Y puedo ver un poco Qué estadísticas tiene, ¿vale? Si le pulso encima Veo que es un tío Que es bosque, asesino y mago ¿Vale? Y también en la parte izquierda Veis bosque, mago y asesino ¿Por qué digo esto? Bueno, pues que es importante Cuando finaliza cada ronda Bueno, esto lo primero Con mi espíritu lo cojo Y me dan oro Ahí está Vale, yo con el espíritu Simplemente no hago nada O sea, es solo recoger Esas cositas y ya está Vale, entonces aquí Empieza la parte de planificación Como veis se nos abre una tienda ¿Vale? Entonces yo voy a intentar Si ya tengo uno de bosque Uno de mago Y uno de asesino Pues voy a intentar Encontrar de esos parecidos Por ejemplo, este es asesino ¿Vale? Puedo hacer algún combo con esto Así que vamos a colocarlo En el campo de batalla Y si os fijáis Ya aparece asesino 2 ¿Vale? Ahí está Dos de tres Si consigo uno más Desbloquearé Digamos una ventaja Táctica en el combate Así que es muy interesante Ir haciendo combos Con diferentes combinaciones De pues asesino Con bosque Con mago Con druidas Yo que sé Lo que os dé la gana ¿Vale? Y también en base A lo que os va saliendo En la tienda Entonces el oro Como veis Bueno, vamos a recoger esto Que me lo salto Ahí está Y nos han dado otro campeón Vale Que es un glacial centinela ¿Vale? Venga Hemos dicho que íbamos a buscar Asesino Infernal Bosque ¿Vale? Aquí hay otro infernal Y vamos a Venga Otro bosque Ahí está Vale Si lo coloco en el campo de batalla Ahí está ¿Y este? ¿Lo puedo colocar? No Necesito subir de nivel mi tropa Vamos a vender a este tío Los campeones que no te sirvan Los arrastras aquí Y te dan oro ¿Vale? Así que perfecto Luego con el oro Puedes subir de nivel Que es comprando experiencia Aquí lo veis ¿Vale? Para poder poner más campeones En el campo de batalla Que es muy interesante Vale Vamos a coger esto Que ha salido por aquí Esto me lo quedo Ahí está Esto también Vale Y me han dado un objeto Un objeto Estos objetos Estos objetos los puedo Colocar ¿Vale? Ahí está Arrastrándolos encima A mis campeones Para mejorarlos Vale Vamos a intentar hacer Un combo de bosque Como os he dicho ¿No? No tengo aquí ningún bosque Vale ¿Y asesinos? Asesinos tampoco tengo Bueno Podría actualizar la tienda Para ver si me salen de esto Mira Aquí han salido dos bosques Pues voy a comprar los dos Del tirón Vale Y lo coloco en el campo de batalla Y veis que ya se me ha desbloqueado En la parte superior izquierda Dos del tirón Dos ventajas La de bosque Y la de druida ¿Vale? Con lo cual Pues ahí están Eso nos va a dar una buena ventaja En el campo de batalla Y ojo Que vamos con nuestra primera pelea De verdad Esto es contra otro jugador Ya no es contra la máquina Vamos a ver que tal va Me van a reventar Me van a reventar Vamos Confiamos en ellos Ojo que no vamos Vale ¿Podemos ganar? Vamos a ganar Ahí está Victoria Victoria Sí Vale Estupendo Entonces como veis Al rival le han quitado vida En su espíritu del río ¿Vale? Entonces cuando Cuando te quedas sin vida Pues pierdes básicamente Entonces se trata de Intentar Luchando contra todos Pues ser el último Que sobrevive ¿No? Es como un battle royal ¿No? De la táctica Vale Entonces Vamos a ver si le damos Una ronda más Para que se entienda Todo perfecto Vale Nos vuelve a aparecer la tienda Lo mismo Vamos a buscar bosque Druida O asesinos ¿Vale? Entonces aquí hay Bosque y druida Perfecto Con lo cual este nos interesa Ahí está Y vamos a intentar subir Nuestro nivel Ahí está Para poder poner uno más Ahí está Ya podemos poner uno más Una pieza más Dentro de nuestro pequeño Rompecabezas Y me gustaría Digamos que si en la tienda Te aparece exactamente Tu mismo muñeco ¿Vale? Y lo compras tres veces Digamos que mejora Sube de nivel ¿Vale? Es muy interesante Porque no es pay to win Como veis O sea tú Cada jugador Empieza de cero En cada partida O sea no puedes Comprar ya unos personajes Que sean increíbles No no O sea tú empiezas Desde cero Directamente Desde cero Entonces a medida Que vas ganando partidas Puedes dentro de la partida Comprar mejoras Y comprar otros campeones Pero si no ganas No puedes comprar Absolutamente nada Esto a mi me gusta mucho Porque te olvidas Del pay to win Es un juego muy interesante Mira aquí vamos a perder Contra este tío Pero esto era de prueba ¿No? Yo estoy hablando Que no estoy atento Estoy hablando No puede ser No puede ser Bueno super interesante Este team fight tactics Venga vamos a hacer una más Una más Bosque druida Nos interesa Perfecto ¿Veis? Ya hemos mejorado A este personaje Lo hemos mejorado ya Con lo cual Ahora nos desbloquea Un espacio más Que vamos a meter a este árbol Ahí está Este vamos a meterle más atrás Vale Se trata de los que son Digamos de cuerpo a cuerpo Pues que los pongas Un poquito delante ¿No? Para que puedan Proteger a los que van por detrás Que son más Digamos de ataque a distancia Ese tipo de estrategias ¿No? Entonces me parece muy interesante En la tienda No hay nada más interesante Así que voy a ahorrar Voy a ahorrar A ver si Para luego la siguiente ronda Tienes que ir controlando Digamos también tu economía ¿No? Es muy interesante este juego Muy interesante Vale Este tío va fuerte Va fuerte Lo que no sabe Es que yo soy un maestro Y le doy tras tras por detrás Pero rápido Mira, mira, mira Mira, mira Y pin Y pin Y pin Vamos, vamos 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 a ganar Vamos a ganar Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya está Está hecho ya Venga, para tu casa Al suelo Ahí está Bien Vale Pues me voy a quedar ganando esta partida Mira Vamos Posición cuartos De 8 Lo veis aquí en la parte derecha Ahí está Ah, vale Esto Ya os cuento esto Entonces cada ciertas rondas Aparece este Este carrusel ¿No? En el que podemos elegir un campeón más Ojo Aquí por lo que yo he visto No se trata de elegir un campeón que mole Sino que os fijéis en el objeto que llevan ¿Vale? En la parte de arriba llevan un objeto Que luego tú vas a poder aplicarle a un campeón de los tuyos Así que vamos a pillar Ahí me gusta el arco aquel, tío Este arco me mola Ahí está Vale Ya tengo el arco Ahora vais a ver que yo voy a vender a ese campeón Para quedarme con el objeto Y así aplicárselo a uno de mis campeones Y mejora ¿Vale? Así que bueno Estamos con bosque y druida Y de asesino nos faltaría uno Para desbloquear la mejora O sea que un asesino estaría muy bien Vale Un asesino Asesino Alguno, alguno, alguno Nadie, nadie Vale No hay asesino Vamos a actualizarla a esta Aquí hay un asesino Perfecto Vale Perfecto No lo puedo colocar ¿Verdad? Ah Ah Bueno, vale Vamos a vender este pavo Y me dan el objeto Como veis Que se lo voy a poner a uno de mis Pavos que atacan a distancia Ahí está Para que tenga más potencia Más potencia Ahí está Ahí está Bueno, ya lo estáis viendo Os voy a ir despidiendo el vídeo Mientras veis el último combate de fondo Espero que os mole este vídeo Este Teamfight Tactics Yo creo que tiene muy buena pinta Dejadme en los comentarios Que os parece Si vais a probarlo Si creéis que puede ser un juego Que a futuro lo vaya a petar Yo sinceramente creo que sí O sea, me parece Súper interesante Además, como veis Está muy bien hecho Es muy profundo Y tiene una curva de aprendizaje interesante ¿No? De estas que no te... ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? Pues perfecto Dale un like al vídeo Suscríbete Y nos vemos pronto Con más vídeos Que vaya bien Chao ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado?